A ver, vamos a empezar de nuevo. Estamos terminando un producto. Hemos armado ya los grupos de trabajo. Este es mi quinto robot. Un helicóptero de transporte. Hemos construido varios ya. Cuando sea grande quiero ser un ingeniero que construya helicópteros. El helicóptero medios de transporte. Siempre existe la gran brecha entre la educación rural y la educación urbana. Una forma de disminuir o acortar esas brechas es la iniciativa del docente. Siempre tenía inclinación por lo que era la parte tecnológica. Porque yo soy uno de los convencidos que la tecnología es un recurso más para el aprendizaje. Mi día empieza seis de la mañana y te vamos a quedar de pie para llegar a las ocho al colegio. A veces la ruta es lluviosa, trocha bien empinada en partes, hay que cruzar puentes, hay que subir curvas en Z. Es una trocha bien difícil para los vehículos. El Distrito de Jesús es una comunidad en extrema pobreza. La actividad principal es la agricultura de autoconsumo. El colegio carece de todo, hasta estándar biblioteca. La zona rural es un común de todos los colegios que tienen esas mismas necesidades. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Con qué hacíamos los prototipos? Con robótica. Para generar energía eléctrica, decíamos, fácilmente podemos colocar una turbina eólica que va a girar lo mismo, va a hacer lo mismo que el agua y puede producir energía. Un niño de la zona rural tiene que estar en igual de condiciones de aprendizaje. Estos estudiantes tienen bastante conocimiento empírico. Ellos saben la palanca, la rueda, y ahí trabajamos palancas. Entonces, ¿por qué no socializarlo con el aprendizaje? A través de una representación de un prototipo. Empezamos a trabajar. Voy a contabilizar el tiempo. Espera. Ya. Este es solamente lo vamos a programar. Porque esto nos ha durado más de hacer. Como lo vamos a programar, no borren el programa. Lo que ha repartido el Ministerio de Educación son el kit de robótica WIDU. Esa aplicación la estamos agrandando en luces. Y aparte de eso, hicimos la prueba con energía solar. Entonces, si hacemos un carrito, solamente la hace girar al motor con paneles pequeñitos. Ya no necesitas que dependa de la computadora. Cuando el helicóptero, cuando ya se caiga, va a aumentar la velocidad de las hélices y va a subir a su estado normal. Va a evitar accidentes. El producto es nuestro prototipo por grupo que hemos hecho cada uno de nosotros. Ustedes han hecho medio transporte. Ustedes un montacarga para levantar pesos. Y ustedes una representación de una turbina eólica para generar energía del aire. La pizarra interactiva, así profesional, es un poco cara. Ahora hay dos tipos, la profesional y la artesanal. La diferencia, el precio, básicamente. Entonces, nosotros hicimos una pizarra interactiva a bajo costo, con recursos de la zona o con materiales reusables, en una pizarra acrílica. Para tener una pizarra interactiva, solo se necesita tener un proyector. Un led, un emisor de bluetooth y una pared lisa. Y programar una computadora. El costo fuerte sería el proyector, el resto ya no pasa de 50 soles, es bien cómodo. Vamos a trabajar el lápiz infrarrojo. ¿Qué utilizábamos? A ver. A veces le echamos la culpa que todo falta, pero hay que dar la oportunidad con lo que tenemos. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Entonces, la zona, si bien no es tan productiva, sí existe la planta del carrizo, por ejemplo. Listo. Y este carrizo, que en algún momento se utilizaba solamente para puntero, ahora es un puntero infrarrojo, como un mouse. ¿Y a quién han hecho ahí? Un plumón infrarrojo, un carrizo infrarrojo. Ajá. Sirve para la pizarra interactiva. Para la pizarra interactiva, el igual que los de acá. ¿Qué dificultades han tenido? ¿Ha sido fácil o ha sido difícil? Fácil. Fácil es llamar. La pizarra interactiva es un recurso más. Como yo puedo tener una cartulina, puedo tener un libro, una computadora, un diccionario, tengo una pizarra interactiva. Es un recurso adicional para el aprendizaje. Hay que innovar, hay que buscar otras nuevas formas de aprender. Y si las nuevas formas de aprender son efectivas, tienen resultados, es innovación. Y ahí está la parte más rica del aprendizaje. Cuando tiene un motivo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pobre. ¿Puede el bloqueo? Pardela. ¿Pasa bien la comida? Sí, Juan. 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 Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú. Título 2 2 2 2 3 3 5 5 6 6 8 0 8 9 17 7 7 8 8 6 7 8 8 9 10 9 7 7 Gracias.